Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kenya Y hoy te tenemos preparado un programa muy especial ¿Qué te parece si nos vamos con los titulares? Hablan los compañeros de clase de los niños brutalmente asesinados por la policía Muchos oímos hablar del término dictadura, pero pocos lo comprenden En The Humo te lo explicamos En Managua están por todos lados, hoy sabremos de dónde salieron No nos gusta el chisme, pero nos entretiene Hoy hablaremos del chisme ¿Por qué nos gusta el chisme?